¡Ey! ¿Qué? ¡Pasadorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty World War II y vamos a continuar. 25 de diciembre de 1944, Batalla de las Árdenas. Después de la muerte de Turner en anterior misión en la colina, vamos a ver cómo continúa esta campaña, esta historia. Han pasado seis semanas desde que mataron a Turner y a mí me ascentieron. Es Navidad Estamos en el bosque de las ardenas En Bélgica Hace un frío que te hiela las entrañas Va a ser un combate de mil demonios Pues eso Navidad Con Daniels como segundo de Pearson Y a ver En la fuerza de Pearson Quería volver a casa como uno Pero con Pearson al mando Quizá ni siquiera consiga volver Feliz Navidad, Turner Y Turner Pearson ha nombrado cabo a este granjero Me pregunto qué pensaría Probablemente que eres igual de capullo que siempre a hielo No es momento para esto ¡Por Turner! ¡Por Turner! Malnacido con suerte Siempre el primero, ¿no? Seguid mirándome Pasadlo bien esta noche Porque mañana cuando llegue el convoy Estaréis en el frente defendiéndolo ¡Túrner no estará ahí para defenderlo! ¡Cuidado! ¿Cuidado? Ahora eres cabo, ¿no? Vas a ver el cuidado que hay que tener Vamos Dame una razón Sí, eso es lo que pensaba Seis años he servido con ese hombre ¡Seis! Feliz Navidad El convoy pasará por aquí Y depende de nosotros asegurarnos de que llegue al ring Solamente tenemos que sobrevivir al frío Y a Pearson ¿Qué botas se murieron? Parecen nuevas Sí Se las quitó a un suplente El pobre murió congelado ¿Pierson? No hubiera tanta cambio con los suministros Me tendría que robar No pasó nada El de reemplazo no le iban a servir ¿Y el granjero que conocía? Si lo ves, dale un saludo Menuda Navidad, ¿eh, amigos? Pues sí Sí ¿Qué iba a querer a colocarme junto a una hoguera con mi chica? ¿Cuánto puedo pelarme el culo de frío con vosotras? Mierda, el enemigo Ayelo, vuelva al arma Sí, sargento Sargento ¿Sobran mantas o abrigos? Así está, señor Me dejaron el búnker del estado Coge munición y llévasela Si me llevo esa munición, el hielo no tendrá Bien, no podemos malgastar ni una baja Bueno, pues vamos a entregar la munición Pearson, Pearson, eh, cuidado Cuidado con Pearson, cuidado Eh, ¿dónde está esto? Aquí va a pasar algo, ¿verdad? Si no, ¿de qué me van a dar a mí aquí? Aquí tiene toda la pinta de que va a ocurrir algo, ¿no? ¡Me jodas! A ver, ¿qué pasa, crack? Pues nada, mejor árbol Bueno, eh, a ese, a ese vedado no, no me jodas Eh, falta uno Vale, a ese ha caído Vale, yo sabía que iba a pasar algo Me voy a tener que quedar aquí, ¿verdad? ¿Hay otro más? Sí, lo hay Se noté Vale, venga, vamos a informar a Pearson de cómo está la cosa Vale, tenemos una M1 grada y tenemos el Franco tirado Que ya habéis visto que, eh, bastante bien Bastante bien el Franco Vale, están aquí ya moviéndose todos Ya se están enterando, ¿no? Se están enterando de lo que va a pasar Vamos a informar a Pearson Pearson, danos mantas Danos mantas, crack A ver, ¿qué pasa? Estoy encantado de estar aquí Lo siento ¿No le trates de estar con un ingeniero tan bueno? ¿Cuál es la compañía que se acuerda de eso? Pues aquí hay que pedirle mucha gente Y los dejan Cuando pase a este portal, te saldrá el infierno No venían puertas de reserva Somos la reserva Deberíamos pedir apoyo a él Anda Daniel se acaba de recordar que es cabo La radio ya funciona No esperaría Nuestros pilotos están ocupados Ahora hay que asegurarse de que los muchachos lleguen al río ¿Sí? Si es que queda algún puente Me pudo Spirin un navideño Susman Tengo un misión gota ¡Feliz Navidad! ¡Que vienen! ¡Hostias! ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué están liando? Vamos, sí, sí Vamos, vamos, vamos Tío, por mí voy Joder, cabeza baja Susman Creo que se acabó ¿Estás bien? ¿Qué? Venga, vamos con Piri San Susman Están bien Parecía que estaba mal Pero bueno, está bien, está bien Tanques Cortan nuestras líneas Hay una radio en el puesto de mando Si me cubrís, la haré funcionar El enemigo controla esa zona Ahora eres cabo, empieza a actuar como tal Espera a que salgamos ahí fuera Pero eres de Queens Nada nuevo ¿No lo dices? ¡Eh! Era suboficial Dejé mis galones para venir ¡No hay que moverse! ¡Vamos! ¡Tú delante! ¡Es un mundo al des Espera a que te respete Haz lo que digo ¡Si Howard muere, nos joderán! ¡Dani, estamos! ¡Se acercan los cartugas! Pues venga, pues vamos Pues por allí los estoy viendo ya ¡Vamos a joder! ¡La han acribillado! ¡Voy a tardar un poco! ¡Mantenlos ocupados! ¡Por aquí! Vale, mira ¡Mantenlos ocupados! ¿Cómo es eso de mantenerlos ocupados? Y tan cerca Como que me están destrozando Y el retroceso de este arma No me ha dejado de darle ni un tiro, tío ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, por tiempo no será! ¡Por tiempo! ¡Tendrás todo el tiempo que quieras! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuidado, no hay ganada ahí! Vale, tío Es que sale muchísimo, tío Salen muchísimos Y esta mierda tiene muchísimo retroceso Y no sé si coger el franco Vale, puedo coger el franco Y empezar a pegar quicks aquí No, creo que el franco no es buena idea Creo que el franco no es buena idea Están todos desde el otro lado Vale, fuera este Vale, buen tiro Buenísimo Son muchos, tío Son muchísimos, tío Es que se les ha ido la cabeza Y encima Pearson allí tranquilo Para no morir él Madre mía ¿De qué me sirve pegar un tiro Si después no lo mato? De un tiro Vamos a matar a alguno de por allí también A ti te voy a matar Si me dejas Si me dejas No me ha dejado estabilizar ¿Pero qué pasa? ¿Que no puedes pedirlo tú o qué? Madre mía Robert Joe Aquí Duckwood White 5 solicitando apoyo aéreo Cambio Recibido Duckwood White 5 Vale Apoyo de bombarderos pesados solicitado Tiempo estimado desconocido Cambio 5-0-9 Aquí el mando Tenemos una petición de emergencia de apoyo aéreo Retire a su pelotón cuando llegue al destino Recibido al mando Ajustaremos cuando los pesados estén a salvo Cambio de rumbo completado Estamos a 3 minutos del destino Despejemos el camino a los pesados Vamos a por el fuego antiaéreo Que guapo, ¿no? Vale Están los controles invertidos Como casi siempre Con el tema aviones Invertir los controles de ascenso y descenso Si, yo creo que es Ah, no, no está invertido Creo que no está invertido Bueno, da igual Vale, hacia delante para acelerar Venga, vamos a acelerar un poco Y a qué le tengo que disparar exactamente ¿Estos de aquí son enemigos o qué? Vale, si pongo esto hacia atrás Vale, a ver si no me ha cerrado Vale, pulsa para destacar Me apunto los aviones para fijarlos Que sí, tío Vale Habrá que destrozarlos, ¿no? Vale, pues vamos a destrozarlos, supongo Vale, ese de ahí ha caído Vale, tienen que caer por los que pone ahí Que no sé si serán ocho Parece que son ocho Vale Vale, mantengo los dos para apuntar, ¿no? Vale Me parece muy bien Vale, ahí hay otro Vamos a por él Tío, se va mucho Vale, vale, vale Vale Hostia, me lo he pegado con eso, ¿no? Vale, bueno, da igual Vamos al lío Hemos perdido un bombardero Hemos perdido un bombardero Eh, ¿qué queréis que haga, tío? Que vamos a ver Que es la primera vez que cojo yo aquí un avión, tío Madre mía Vale, que se sobrecalienta la ametralladora Vale, vale Pero tendría que haber imaginado Vale Eh, aquí hay más Aquí hay más Vamos al lío Ven para acá Ven para acá Vale Este cae Eh, vale Se ha caído, no lo entiendo No lo sé, la verdad Eh, queda uno, tío Queda uno Queda uno Y por lo que me va a caer Que es la G Vale 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 ¿Qué me está dando, tío? ¿Quién me está dando? ¿Qué me está dando, tío? No sé qué me está dando, tío ¿Ese de allí es enemigo? No sé si es enemigo o no No me estoy enterando de nada, tío ¿Tengo que hacer algo? Hostia, pues sí que tengo Sí que tengo que hacer Ah, vale, tío Ah, vale, tío Que cuando le doy a... Vale, cuando le doy al panel Lo que hace es marcarme a los enemigos Vale, 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 vale Desciende Pues venga, vamos a descender Ese... Ese está ya caído, tío No jodas Vale Eh, por aquí hay más Buena esa Vale Vale, vale, vale Caes, caes ¡Caes ya, tío! ¡Madre mía! Vale, ese ha caído ya Vale, márcame más Aquí adelante hay uno Sé que hay uno que me está disparando Pero no... No lo tengo en el campo visual Lo mucho que lo tenga Vale Caes, caes Vale, ha caído Eh... Más por aquí Venga, vamos Vale, vamos o no vamos Me acaban de matar Tienen toda la pinta Tío Eh, yo... Yo he mirado ahí Y tenía vida, tío Tenía ahí todavía Un trozo de vida importante Para que me hayan matado Y además no sé qué me han hecho Para matarme En fin Esto no es fácil, eh No es fácil, la verdad Tío, me están dando por detrás ¿Quién me está dando por detrás, tío? Si hace un momento no tenía nadie ahí Hace un momento no tenía nadie ahí atrás, tío ¿Ya me ha aparecido por todas partes o qué? Eso parece Vale, ese de ahí No sé si habrá caído ya Dime que ha caído, tío Creo que no ha caído Es este mismo No sé si es este mismo, la verdad Vale, han caído tres Han caído tres Eso es lo que sé Lo que sé ahora mismo es que han caído tres Vale, vamos a por ese Venga, este lo hemos metido fuerte Venga, vamos Siguiente Siguiente, tío A ver si van cayendo todos, tío Eh, sé Sé que eso supone que tengo que protogiero Pero no es fácil Pues a ver, tío Vale, ese ha caído ya, ¿no? No, joder Vale, ese ha tenido que caer ya Vale, aquí hay uno Aquí hay uno que pillamos de frente Vale, ese cae Perfecto Eh, más Más, 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 más Más Tío, me están dando desde la derecha No sé qué será Vamos a meterle a ese Vamos a meterle a ese Eh, tío Venga Uno menos No podemos dejar que caiga más bombarderos Pues a ver, ¿qué quieres que haga yo? Como quedan tres por destruir, ¿eh? Vale, ese en principio o debe caer ya Vale, eh Ahí hay otro Vale, 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 vale Uno Queda uno Queda uno Venga, este de aquí abajo A los cartofels, no a nosotros A los cartofels, no a nosotros Eso es fácil de decir, ¿eh? No es fácil de hacer, tío Los cartofels se están moviendo entre vosotros todo el rato A la mundial izquierda Vale Aproximándonos al objetivo ¡Uff! Dejad un poco de espacio a esos pesados Dejad de charlar, informad junto a mí Vale, venga, vamos con el Capitán Hawks 509 Pesados a salvo y estamos listos para apoyo aéreo Recibido 509 Madre mía, ha sido una locura esto, ¿eh? ¡Uff! Increíble Pues venga, vamos para atrás Vamos, vamos, vamos Me están dando a mí solo Bien, perfecto Como siempre Hasta que muero El apoyo aéreo está en camino ¡Lo vamos a resistir! Dejemos de contenerlos un poco más Madre mía Tío, muere Venga ¡Vamos! Seguimos muriendo todos Me ha quedado sin balas Cuando dice seguido así Quiere decir sigue así, ¿no? Eh, venga, vamos Vale, eh, me he quedado sin munición Vale, vamos a tirar del M1 De momento ¿Cómo dejan que se adelante tanto esto, tío? Este tío Tira al flanco izquierdo Venga, vamos al flanco izquierdo Venga, va, va, va ¡Vamos, vamos, vamos! Defenda los tanques, venga Vamos a defender los tanques Eh, vendía muy bien el botiquín de Zuzman No lo vamos a enganchar Vale, creo que aquí es mi faro el franco Eh, a joder, le he dado Para hablar así Vale, he metido a ese ¿Por qué le he metido? Vale Me han matado Me han reventado Me han destrozado Y no sé quién ha sido Vale, que caigan todos los lanzacohetes, tío Que tampoco entiendo eso Me han metido antes a mí Que a un tanque, tío Con el lanzacohetes Vale Desde aquí no pillo así a ninguno más Con el lanzacohetes Mata Vale Pues lo mato Es pesado A ver, Pearson, marca Vale, Pearson ha echado una manilla Bueno, eso es que se están retirando Marquemos los objetivos de los porteros Uf, no le he dado a ese El tiro ha sido muy malo Vamos a matar a ese O no, a lo mejor le quiero hacer un hit marker Vale, vamos a seguir acompañando a los tanques, ¿no? ¿O qué? Los tanques que digo yo que también podrían disparar Vale, forma de carril central Zuzman, suelto en un botiquín Y venga, vamos Podrían volver Podrían volver quiere decir que van a tardar dos segundos en aparecer, ¿no? Vale, podemos solicitar a hielo Vale No lo puedo pedir el apoyo aéreo, ¿o qué? Hostias Hostias, otro tanque ¿Y ahora qué? Madre mía, todo lo que hay por ahí Voy a seguir disparando ahí Vale, ya parece que no Tírame, tírame el apoyo de los morteros Tírame el apoyo de los morteros Vamos a tirarlo ahí Venga, vamos Madre mía, esto está lleno, eh Esto está lleno, vamos a pillar esto Vamos Vamos, vamos, vamos Muere Vale, ¿algo más por aquí? Sí, 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 sí Claro que sí Estoy a mitad de vida No, desmontar la ametralladora, no Lo que quería hacer era Quitar Quitarme de la ametralladora Hostias, que han reventado esto, tío El apoyo aéreo, vale Es el apoyo aéreo Vale, vale, vale Para solicitar un ataque aéreo Venga Vamos a solicitarlo allí Vale, perfecto, tío Uf, el apoyo aéreo nos va a salvar, tío El apoyo aéreo nos va a saltar Nos va a salvar ¿No sabemos que es ahí fuera, Daniels? Pues dime tú ¿Cómo pido el apoyo aéreo Sin salir ahí fuera? Voy, voy, voy aquí, Pearson Voy aquí Tranquilo No sé dónde se solicita el apoyo aéreo, la verdad Vamos a pedirlo por allí Y vamos a pedir un... Bueno, voy a usar un motiquín Vale Venga, vamos con piso Vamos con piso, venga Uff, esta misión está siendo algo complicadilla, eh Está siendo dura ¿Aún funciona la radio? Afirmativo ¡Que bombardeen esos tanques! Están en el límite Donde diga Los cartóferes están en postos De demasiado cercano Robert Necesitamos apoyo aéreo Nueve Coordenadas ¿Cuáles son? 913820 913820 Vamos Y tanto que está loco Vámonos, tío, que nos vamos a matar Daniels, Daniels, no es el momento de caerte Daniels, Daniels No sé si estoy avanzando ya, pero no voy a dejar de avanzar ¡Uff! ¡Uff! ¡Estás bien! ¡Dame tu pistola! ¡No tenemos tiempo! ¡Azógenle a la carga! ¡Fuerte que está! ¡Uff! ¡Aquí están los B-47 al suelo! ¡Pero tómate! ¡Que no voy a dejar de tumbarme! ¡Aaah! ¡Wow! 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 ¡Aaah! ¡No estamos aquí! Tenemos suerte de seguir vivos Por ahora Dándagas a que procesen a esos campos Sí, exacto Y que sea rápido He visto esa mirada antes Justo antes de Kasserin Estamos solos Madre mía La locura de Pearson La locura de Pearson Nos va a llevar a... A la muerte Madre mía Madre mía Madre mía con Pearson Que es lo que dice en esto Que parece que los quieren matar Emboscada 27 de diciembre de 1944 Madre mía Que mal pinta esto Que mal pinta esto En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!